ACIP Group es un grupo de empresas del sector de la construcción muy centrado en la eficiencia energética y la sostenibilidad, con sede central en Zaragoza y delegaciones también en Madrid y Sevilla. Hoy estamos con Óscar Betrán, que es el director general de ACIP Group. Hola, ¿qué tal, Óscar? Hola, buenos días. Muy bien, muy bien, todo bien. Bienvenido a esta edición de Vino a Contar con Cámara Zaragoza y en esta ocasión con la oportunidad de probar además uno de los mejores vinos de Bodegas Borsa. Luego lo disfrutaremos. Una suerte. Bueno, para empezar, como es la primera vez que estás en este formato en el Vino a Contar, me gustaría que nos contaras cuáles son las ramas de actividad que tiene vuestro grupo empresarial. Bueno, pues nuestro grupo empresarial ahora en estos momentos se compone de dos empresas. Una es ACIP Construcción o Alturas Cubiertas y Fachadas. Nos dedicamos a todo lo que son cerramientos de naves logísticas, también naves industriales y hacemos todo lo que son todas las fachadas y todas las cubiertas, ¿vale? Hacemos todo tipo de fachadas y todo tipo de cubiertas. Por otro lado está Cover, que es un poco nuestro hijo pequeño. Tiene tan solo dos años desde su creación. Esta empresa es construcción industrializada, ¿vale? Tenemos una fábrica donde fabricamos módulos de fachada que vaya con su terminación de fachada, su aislamiento, su ventana y todo y va directo a la obra, directo a la obra como un cuadro y lo vamos colgando poco a poco para así reducir los tiempos de construcción de los edificios y luego pues siempre mejorando la eficiencia energética de todos estos edificios. Háblanos de alguno de los proyectos que hayáis llevado a cabo aquí en Zaragoza, por ejemplo, porque vuestra actividad, aunque se expande por toda España, ¿no? Pero gran parte está en Aragón y seguro que alguno de los edificios son emblemáticos y los conocemos. Bueno, pues sobre todo así a primera, pues sería el edificio de Gran Casa, la reforma de la fachada del edificio de Gran Casa, la hicimos nosotros. Otra obra muy emblemática para nosotros fue el cerramiento del pabellón Puente de Zaragoza. Ya sabemos todos que era un puente que estaba abierto por todos los lados y bueno, lo que hicimos fue cerrarlo con todo muro de cortina, fachadas y demás, fachadas de GRC. Y bueno, en cuanto a logístico, pues hemos estado en Amazon, hemos estado con Saika, trabajamos un montón y bueno, prácticamente yo creo que son las obras más emblemáticas que tenemos. Y a futuro tenéis también un proyecto que va a ser todo un reto. Tengo entendido que vais a participar en la construcción de la primera nave industrial que va a tener la certificación Passive House Plus, la primera del mundo. Así es, así es. Estamos muy contentos de poder participar en este proyecto. Nobaltia es una farmacéutica aragonesa que ha apostado por la eficiencia energética y va a ser el primer edificio del mundo industrial que va a tener el certificado Passive House Plus. Esto quiere decir que consume la misma energía que el edificio genera. Entonces, bueno, esto es un reto para nosotros. Técnicamente es muy difícil conseguir esto porque hasta ahora se había conseguido en vivienda, que es un edificio pequeño y es más fácil aislarla, pero en un edificio industrial, pues claro, aislarlo térmicamente y sobre todo también tema de permeabilidad de viento, lluvia y demás. Eso es un reto, pero bueno, estamos preparados para ello. Porque luego va a ser una fábrica que destinen ellos a producción y distribución de medicamentos. Eso es, va a ser para distribución de medicamentos. Además, me consta, por lo que nos hemos informado, que va a tener un almacén robotizado. También va a tener sistema de drones para llevar los medicamentos a farmacias. Es decir, va a ser un centro farmacéutico bastante innovador en todos los sentidos, tanto energéticamente como en tema logístico. ¿Y cómo os estáis adaptando los retos que tiene ahora el sector de la construcción? Por un lado, de sostenibilidad y por otro también la falta de mano de obra o de algunos perfiles especializados. Pues mira, por eso fue un poco la creación de Cover. Cover se creó por esa falta de mano de obra, ¿vale? Al final es un problema que estamos teniendo todos. Es evidente que cada vez hay menos gente para trabajar en el mundo de la construcción y sobre todo especializada. Y bueno, con esto de Cover, al hacer una fabricación en fábrica, pues bueno, nos permite luego tener menos equipos de trabajo especialistas en construcción. Te ahorras gremios de albañilerías, de fontanerías, un poco todo, ¿vale? Y luego el transporte, me imagino que también es más sencillo hacer la casa previamente y llevarla ya montada, ¿no? Me lo imagino yo así. Sí, 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 sí. A ver, hombre, es un reto porque no son módulos grandes. Tienen 6 metros por 3, 6 metros por 4. Bueno, pues son módulos grandes, pero es evidente que es mucho, o sea, en cuanto a tiempo de construcción, esto ahorra, por ejemplo, a los promotores que quieren hacer una vivienda. Contra menos tiempo estemos construyendo, pues mejor para ellos. Y a nosotros nos permite, primero, tener un sistema de calidad dentro de una nave, que al final es siempre lo mismo. No estás dependiendo de lluvias, de que hoy el albañil no esté en condiciones de poder trabajar y demás. O sea, es un proceso muy controlado en cuanto a calidad. Siempre va a salir el módulo con las mismas características, no dependemos del factor humano, que es importante y, bueno, prácticamente, pues eso, lo que nos permite es siempre ahorrar tema de energía y luego, pues, sobre todo, rápido de construcción. Pues muchísimas gracias, Óscar Betrán, director general de ACIP Group, por habernoslo contado. Muchas gracias a ti.